¿Quién controla casi todo en Nicaragua? Y me refiero al gobierno, al ejército, los principales medios de comunicación y los principales sectores del poder. La respuesta del periodista Carlos Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, es sólo una. Daniel Ortega es quien controla casi todo en Nicaragua. Hace poco hablé con él aquí, en nuestros estudios. Carlos Fernando, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Jorge. Déjame empezar de la forma más civilizada posible. ¿Tu madre cómo está? ¿Una parte importante de la historia de Nicaragua? Mi madre está retirada de la vida pública, está enferma, padece Alzheimer. Tenemos una comunicación emocional, de cariño, preocupados por ella, pero no está ella siguiendo los acontecimientos del país. Doña Violeta, ¿cómo quedará en la historia de Nicaragua? La gente la recuerda con un sentido fundamentalmente de honestidad y que contribuyó a la pacificación y a la reconciliación de Nicaragua. Cuando ocurre la revolución sandinista, eran los sandinistas en contra de los Somoza y la idea era tumbar a una dinastía. ¿Existe aún una dinastía de los Ortega? Existe un régimen autoritario controlado por Daniel Ortega, su esposa y su familia. Todavía no ha derivado en una dinastía, pero podría ser, porque Ortega estableció una reelección indefinida. ¿Qué controla Daniel Ortega? Controla todos los poderes del Estado. ¿Los tres poderes? El Congreso, el Poder Electoral, la Corte Suprema de Justicia... El Ejército. El Ejército y la policía han sido totalmente cooptados por el gobierno, por el Ejecutivo, pero además de eso tiene un poder económico extraordinario que nunca un presidente de Nicaragua pudo tener. Y eso se deriva de la anómala privatización de la cooperación externa estatal venezolana que en Nicaragua se maneja por canales privados como un presupuesto paralelo. ¿Cuánto dinero tendrá Daniel Ortega? Estamos hablando de millones, decenas de millones. Creo que no es tanto un dinero que lo vamos a encontrar en una cuenta de él particular aquí o allá, pero a disposición de él. Vamos, en los últimos ocho años este gobierno y Ortega han desviado, en gran parte para actividades económicas privadas, 3.400 millones de dólares de la cooperación venezolana. Vamos a hablar sobre la familia Ortega y cómo está en varios puestos importantes. Rosario Murillo es canciller en funciones en Nicaragua. Así ha sido nombrada en alguna ocasión. Rosario Murillo no es tanto el cargo público que tiene, porque de hecho no es un cargo en el Ejecutivo. Ella es secretaria del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. ¿Pero es la número dos en poder? El presidente funciona como una especie de ministro de la presidencia y una copresidenta de facto. Sus dos hijas, Camila y Luciana, asesoras presidenciales. Viajan con el presidente como asesores presidenciales y son dueñas de uno de los canales privados de televisión de la familia Ortega Murillo. También están en el área de turismo y en otras funciones. Rafael Ortega es un ministro de... Rafael Ortega viaja al exterior como asesor del presidente y es quizás el principal operador de negocios privados de la familia Ortega Murillo. Es decir, que tienen controlado el poder político y el poder económico. El poder económico lo controla el sector privado de Nicaragua, pero en una relación de alianza con el gobierno, para lo cual hay un diálogo, como dicen ellos, o una alianza de este régimen corporativista. ¿La familia presidencial de Ortega es dueña de cuatro canales de televisión? De cuatro canales privados. No son canales del Estado ni del partido, son canales privados. ¿Cómo es eso posible? Mira, Jorge, yo como productor de televisión compraba tiempo en el Canal 8. Hace cinco años, ese canal, el dueño, Carlos Briseño, lo vendió por 10 millones de dólares a la familia Ortega. Y al día siguiente, el dueño del canal era Juan Carlos Ortega Murillo. Ese dinero salió de las arcas públicas de la cooperación venezolana y pasó a esa función privada. ¿Podemos llamarle a esto una dictadura de Ortega? ¿La Ortega como dictador? Yo creo que es un régimen híbrido, tiene actuaciones dictatoriales y tiene un autoritarismo claro, y por el otro lado, maneja cierta formalidad de democracia, con una diferencia con sus colegas de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador. En Nicaragua ha existido fraude electoral. Es decir, Ortega se ha consolidado porque ha hecho fraudes electorales a la vieja usanza, como el PRI de México, como Somoza en Nicaragua. ¿Por qué te quedas en Nicaragua todavía? Tú tendrías la oportunidad de vivir en cualquier parte del mundo. Y quieres vivir ahí. Nunca lo he pensado. Creo que tengo un sentido de servicio. Ahí están mis raíces, ahí está mi gente. Y creo que vale la pena todavía hacer periodismo independiente en Nicaragua. ¿Se puede hacer periodismo independiente? Se puede, pero hay consecuencias. Hay represalias, hay intimidación, hay presiones, y Ortega pretenderá permanecer en el poder tanto como lo pueda lograr. ¿Su salud cómo está? La salud de Ortega es una incógnita. Nadie conoce los reportes de su salud, pero el hecho es que él sigue gobernando y tiene ocho años de afirmar el poder de manera implacable. Carlos Fernando, gracias por estar aquí. Te lo agradezco. El periodista Carlos Fernando Chamorro, aquí, en Al Punto.